El salario mínimo para el año 2023 se fijó por acuerdo entre gremios y sindicatos ayer, en el último día que tenían por ley las dos partes para alcanzar una cifra conjunta. El gobierno dio a conocer que el reajuste salarial del próximo año será del 16%, con lo que el mínimo alcanzaría la cifra del 1.160.000 pesos. En complemento, el subsidio de transporte crecerá 20% a 140.000, para un total de 1.300.000. Este aumento del 16% es el más alto de este siglo, pero si se mira en términos reales, es decir, descontándole la inflación al reajuste salarial, el incremento del próximo año será el segundo más alto desde 1985. La encuesta de expectativas del Banco de la República del mes de diciembre estima que la inflación cerrará el año en 12,64% en promedio. De ser así, el aumento real del salario en 2023 será de 3,36%, frente al alza del precio que experimentan los hogares, solo superada en las últimas cuatro décadas por lo que se dio hace un año, que fue del 4,45%, cuando el alza salarial acordada para el año 2022 fue de 10,07% y la inflación cerró en 5,62% en el año 2021. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!